Bueno, para las que recién entraron, bienvenidas todas, en muy breves minutitos comenzamos con esta actividad. Vamos a esperar a ver si hay colegas que están ingresando y ya damos inicio. Paula, ¿vos estás lista? Sí, cuando quieran, no tengo problemas. Buenas tardes a las que nos saluden. Bien, ¿hay alguien del equipo que estamos esperando que ingrese quizás? Karina Barbujani, pero ella me dice que tenía dificultades con el Zoom. Dale pregunto. Ahí me parece que ingresó. Karina, te preguntábamos si eras vos, pero ya te veo que sos vos. Bueno, si les parece, ahí estamos. Voy a ir dando inicio y bueno, nada, y las colegas que se van sumando, se van sumando. Son muy bienvenidas y bienvenidos. Bueno, en principio de esto, darles la bienvenida a esta actividad que se desarrolla en el marco del ciclo Experiencias Provinciales de la Semana Virtual UNIPE 2022, edición invierno, y que tiene por título la investigación en la formación docente Experiencias en La Rioja. Esta actividad la pensamos a raíz de la diplomatura en investigación educativa, que es una de las propuestas formativas de la UNIPE y de su desarrollo justamente en la provincia de La Rioja. Nos acompaña entonces Paula Pina Márquez. Paula es directora de innovación e investigación educativa a cargo de la Secretaría de Planeamiento, creo que lo dije bien, así en el Ministerio de Educación de la Provincia de La Rioja. Le agradecemos mucho, Paula, por haber accedido a acompañarnos hoy en esta actividad. Y bueno, nada, además muchas gracias a todas ustedes, a las colegas del equipo docente de la DIPLO que se han sumado también a esta actividad. Gracias. Como ustedes saben, esto en parte lo conversábamos ayer, que tuvimos una actividad similar a propósito de una experiencia en otra provincia, en la provincia de Santa Fe. La función investigación forma parte del andamiaje de los institutos de formación docente desde hace un tiempo largo. Y sin embargo, digamos, en gran media conversábamos también que por razones varias y distintas en cada lugar, propias de las dinámicas institucionales y también de culturas profesionales, la función no se ha desarrollado necesariamente, digamos, en todos los espacios de formación docente de nuestro país. Entonces, en el marco de ese diagnóstico y en diálogo y con el apoyo de distintas jurisdicciones, UNIPLO viene llevando adelante una serie de cortes de la Diplomatura en Investigación Educativa, que tiene el objetivo de acompañar el desarrollo de investigaciones educativas en los espacios de formación docente a partir de una recuperación crítica de los saberes y las experiencias de ese colectivo profesional, recuperando esos saberes y esas experiencias. Entonces, yo también lo contaba ayer, en otras ediciones de la Semana UNIPE, nosotros ya hemos convocado al equipo docente de la diplomatura para reflexionar sobre la experiencia, sobre sus potencialidades, sus desafíos, sus dificultades. Y para esta edición de la semana nos pareció que era bien potente convocar a los referentes jurisdiccionales, donde la diplomatura se está desarrollando, como es el caso de La Rioja, para que nos cuenten un poco su mirada sobre esta experiencia, sobre los desafíos de poner en movimiento este tipo de formaciones, en La Rioja en este caso. Por eso, bueno, la invitación a Paula y al equipo que la acompaña allí en el Ministerio, en la dirección. Para los que no la conocen, les cuento muy breve que la diplomatura es una formación que tiene una duración anual y que está organizada en dos seminarios y un taller. Los y las estudiantes, que son formadores, directivos, directivas, equipos técnicos, docentes, el objetivo es que se apropien de herramientas teórico-conceptuales y prácticas también, claro, que les van a permitir poner en marcha estrategias de investigación que estén ancladas en cuestiones, en problemáticas, que sean locales, que estén situadas, que sean concretas. Todo el desarrollo de esta formación, entonces, está orientado y está articulado en los distintos espacios de la formación. Está articulado, les decía, de forma tal que los y las colegas vayan construyendo a lo largo de ese camino un proyecto de investigación en el sentido que les decía recién. Entonces, hay un primer espacio, un primer seminario, en el que se trabaja con más énfasis sobre algunos núcleos conceptuales, que después se pueden poner en movimiento para ir avanzando hacia la construcción de un problema de investigación. Hay ahí una tarea de objetivación que no es sencilla, digamos, y que en realidad atraviesa toda la formación, todos los espacios de la diplomatura. El segundo seminario pone un énfasis más fuerte en lo que tiene que ver con las cuestiones metodológicas. Se trata de poner a disposición de los y las colegas herramientas de las que nos provee la investigación en ciencias sociales, justamente para poner en marcha estos proyectos. Y un tercer espacio, que es el taller, en el cual ya en grupos más pequeños, más reducidos, se retoman todos los avances sobre los que se ha trabajado previamente, pero el trabajo se centra en la articulación entre investigación y escritura y en todo lo que tiene que ver con ese género tan particular y tan específico que permite comunicar un proyecto de investigación, justamente. Bueno, sobre estas cuestiones se ha venido trabajando en la provincia de La Rioja con un grupo, con una cohorte de colegas que han transitado la formación y, bueno, seguramente Paula nos va a contar mucho mejor la perspectiva desde allí, desde el territorio. Así que, Paula, te doy la palabra. La idea es que conversemos, así que una vez que Paula haga su presentación, va a quedar habilitado el espacio para que intercambiemos, preguntemos, comentemos y demás. Gracias a todas y adelante, Paula. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Quiero agradecerle a Julia y en Julia a todos los miembros de la UNIPE por el trabajo conjunto que venimos desarrollando desde hace más de un año. Un poco la propuesta de esta exposición que hemos presentado con el equipo, aquí está Mariel, Karina, somos algunos más, tiene que ver con compartir con ustedes, por un lado, los antecedentes, que nos llevaron a solicitar, a buscar una diplomatura, no solamente para los institutos de formación docentes en sus departamentos de investigación, sino para miembros de los equipos técnicos también de nuestro ministerio. Voy a compartir con ustedes un power. Ustedes me dicen si se está viendo. Se ve, Paula, se ve. Perfecto, buenísimo. Lo habíamos probado, pero la ley de Murphy dice que cuando tiene que andar, no anda. Bueno, nosotros desde el Ministerio de Educación, al inicio de nuestra gestión, y por pedido del ministro, trabajamos, se jerarquizó lo que era en su momento un área de investigación, pasó a ser la Dirección de Investigación e Innovación Educativa de la provincia, y en ese marco, por pedido de nuestro ministro, desarrollamos un plan provincial de investigación educativa, que tenía como objetivo posicionar a la investigación como una herramienta para la toma de decisiones e innovación educativa, articulando con distintos actores del sistema. Lo que nos interesaba en ese momento era generar un plan similar al que trabajan las universidades, con sistemas de incentivos, con evaluación de proyectos de investigación y demás. Para esto, previamente, el plan de acción establecía un diagnóstico, un cronograma de implementación, trabajo en líneas de financiamiento nacionales y demás. En ese marco, nosotros desarrollamos un relevamiento de la situación de la investigación educativa, en la educación superior no universitaria, es decir, en nuestros institutos en la provincia, y también en los equipos técnicos. Y a partir de esto, realizamos este diagnóstico, comenzamos las conversaciones con UNIPE y con el CFI para establecer los acuerdos con respecto a la realización, y posteriormente la implementación de la diplomatura, que es de lo que vamos a hablar también hoy. Y me interesa dejar para el final los desafíos que nos atraviesan de aquí en adelante, digamos. Entonces, decíamos que durante el año 2020, en el breve lapso previo a la pandemia, pudimos hacer entrevistas e indagaciones a los miembros de los equipos técnicos del ministerio para identificar la existencia de referentes de investigación. Llegada la pandemia, se nos complicó un poco más este trabajo de diagnóstico, y en el medio nosotros comenzamos a trabajar investigaciones de la Red Federal de Investigación, de la que forma parte la dirección, y también realizamos investigaciones propias. Entonces, este trabajo quedó en segundo plano, digamos, por una cuestión de la emergencia que teníamos para trabajar en los otros aspectos. Durante el año 2021, retomamos los relevamientos en los institutos de formación superior no universitaria, y no digo solamente de formación docente, porque hicimos los relevamientos en las direcciones de nivel, en un centro de investigación y asistencia a los problemas de la escuela media, en las distintas modalidades donde hubiera referentes de educación técnica, de ruralidad, adultos, educación especial, en la dirección de evaluación y en la dirección de estadística también, indagando, como les decía anteriormente, sobre los referentes de investigación. Con respecto a los institutos de formación superior no universitaria, nuestra provincia cuenta con 25 institutos de formación docente, 8 institutos de formación técnica, y una combinación entre formación docente y técnica de 5, un total de 38 institutos de formación en toda la provincia. Los íconos rojos que ustedes ven en el mapa de La Rioja es la ubicación de nuestros institutos, generalmente en las cabeceras departamentales. Es importante mencionar esto, nosotros tenemos un 70% de escuelas rurales, por ejemplo, de nuestro territorio. Y estos institutos que tienen más de 30 años, en algunos casos, fueron un hito en su momento para la formación superior en nuestra provincia. En algunos lugares como Chilecito, la capital, Chepes, hay más de un instituto de formación superior. Ante esta realidad, nosotros realizamos la indagación a través de formularios de Google, porque estábamos todavía en aislamiento, y pudimos obtener algunos datos que nos sirvieron de referencia para encarar la cuestión de la diplomatura. Por un lado, que el 47% de los institutos poseía equipo o departamento de investigación con horas. De esos, el 16% tenían un único referente de investigación en el departamento. El 29% de estos institutos no tenían equipo de investigación, y hubo un 8% que no respondieron en ese momento a nuestras consultas. En ese marco, nosotros indagamos con respecto a las producciones de los institutos. Por ejemplo, en referencia a las capacitaciones realizadas, tenían que ver mucho con el perfil del referente en investigación. Y en el caso de los institutos de formación técnica, que en un solo caso hay departamento de investigación, tenía que ver las capacitaciones con el perfil específico, y más que nada con la cuestión técnica. Con respecto a si realizaban investigaciones, si bien no había mucha intensidad en la realización de investigaciones, sí muchos de estos institutos participaban en las iniciativas propuestas por la red federal a través nuestra, y participaban en alguna instancia de la investigación, o si no, realizaban relevamientos, más que nada relacionados con información estadística. Con respecto a la producción en publicaciones, solo se efectivizaban en algunas instituciones que tienen gran trayectoria, que participan de todas las investigaciones propuestas por Infot, por ejemplo. Y otras participaciones en las jornadas, que hasta el 2020 realizábamos en las jornadas provinciales de investigación educativa. Con respecto a si existía en ese momento un plan de acción en el Departamento de Investigación, que muchas veces es de investigación y capacitación, el plan de acción estaba centrado en ese momento, principio del 2021, en conocer y mejorar la cuestión de la virtualidad en referencia al aislamiento. Y con respecto a los intereses de lo que nosotros pudimos indagar, las horas institucionales, el aumento de horas institucionales para la investigación era un requerimiento, financiamiento para las investigaciones. Habíamos recibido años anteriores una demanda de acompañamiento en el desarrollo de los procesos de investigación, y muchas veces nuestro equipo fue como un auxiliar o un asesor en ese aspecto. La necesidad de insumos y de bibliografía, por otro lado, pero fundamentalmente la mayor demanda, los mayores intereses que tenían desde los departamentos de investigación, incluso desde los directivos, eran las capacitaciones referidas a investigación. Con ese marco, con este contexto, nosotros comenzamos a indagar sobre las posibilidades de capacitación, y realizamos nuestras primeras entrevistas con UNIPE, en donde realizamos un trabajo conjunto desde el día cero, junto con Julia y con todas las autoridades de la UNIPE, para acordar las estrategias de la implementación y del diseño, en base a lo que ya tenía UNIPE, con respecto a algunas de las demandas que nosotros, o de los aspectos que a nosotros nos interesaba trabajar. Otro requerimiento que nosotros nos propusimos es que al menos participara uno o dos representantes por institutos o equipos técnicos, para que pudiéramos dejar en territorio el recurso humano formado. Iniciamos un punto de partida, fueron 60 participantes entre los institutos y los equipos técnicos, y como plantean los objetivos, y un poco lo que nos comentaba Julio al inicio, reforzar o fortalecer esta idea del desarrollo de una propuesta situada, que pudiera retroalimentar la oferta formativa de cada uno de los institutos. Como un requisito y también un desafío para nuestro equipo, planteamos el acompañamiento a los cursantes por parte del equipo de la dirección, para prevenir el desgranamiento, que habíamos notado que muchas veces se producían en estas instancias de formación. Y posteriormente, o al mismo tiempo, porque en realidad fue en paralelo, articulamos con el Consejo Federal de Inversiones para el financiamiento de la diplomatura. Como objetivos, nos planteamos fortalecer la formación, no solamente de los equipos técnicos, sino también de los docentes del nivel superior. Nos interesaban los equipos técnicos, porque la propuesta de la política también tenía que ver con generar una red de investigación. De la misma manera que hay una red federal de investigación educativa, nos interesa fortalecer una red provincial de investigación educativa, en la que posteriormente también se puedan sumar las universidades y algunos institutos de nivel medio y demás. Y por supuesto, incorporar esto, está planteado también en la propuesta de UNIPE, incorporar perspectivas actualizadas y herramientas conceptuales y prácticas para el desarrollo de proyectos de investigación ligados a estos procesos situados locales en nuestros institutos. Bueno, algunas de las cuestiones que nos interesa destacar de nuestro trabajo conjunto es que la diplomatura dio respuesta a esta demanda de formación en la mayoría de los departamentos de investigación de los institutos de formación docente y técnica de la provincia. Un 72% de los participantes pudo completar el cursado. Estamos en la instancia, es importante decirlo porque no sé si todos lo saben, que todavía no ha finalizado, estamos en la instancia de evaluación de los trabajos finales y de entrega. Entonces nosotros decimos un 72% completó la cursada. Para nosotros es un buen número, una buena expectativa futuro, digamos. Fue muy positiva el equilibrio entre las exigencias y la flexibilidad en el cursado de la diplomatura, ya que siempre desde UNIPE se estuvo atenta a nuestras conversaciones, a las solicitudes de los cursantes, incluso al trabajo conjunto con el equipo de la dirección. Bueno, valoramos profundamente la perspectiva situada que tiene la propuesta de UNIPE y las propuestas que han ido saliendo como propuestas de investigación en el marco del trabajo final. Valoramos el trabajo por comisiones y la metodología de taller que hizo que se sostenga también la matrícula y que puedan participar los cursantes. La comunicación fluida que hemos tenido de manera permanente. Por supuesto, el nivel académico y la calidad de los disertantes y de las tutoras. El trabajo en equipo colaborativo, especialmente en el último taller, fue una de las... Estas fueron algunas de las charlas que hemos tenido con los participantes con respecto a la diplomatura y también porque en nuestro equipo hay algunas personas que cursaron la diplomatura. El trabajo colaborativo en el último taller fue muy importante. Y para nosotros también fue un desafío importante el seguimiento y el acompañamiento que nosotros realizamos desde el equipo, que tiene que ver más con una cuestión de acompañar la gestión administrativa, pero también realizar un acompañamiento de preguntar si sucedía algo, de acordar algún horario en el que no pudieran realizarse las charlas y demás, permitió sostener la matrícula en gran parte. Y fundamentalmente nos genera mucha expectativa y no sé si la palabra es esperanza, pero sí una buena perspectiva que este espacio de formación sea el punto de partida para el fortalecimiento de los equipos de investigación de los institutos y también para generar referentes en los equipos técnicos del Ministerio de Educación. Con respecto a las características de esta corte, el 70% de la corte está formada por jefes de investigación o integrantes de los equipos de investigación de los departamentos de los institutos de formación y el 30% por equipos técnicos. Y dentro de esta conformación, nos parece importante realizar este análisis que la virtualidad nos permitió que haya equipos mixtos entre equipos técnicos del Ministerio e institutos de formación. Por otro lado, que haya trabajo colaborativo y equipos compuestos por institutos de formación docente de distintas localidades muy distantes entre sí, de distintas regiones en nuestra provincia. Por ejemplo, la región norte y la región sur. Y también hay una conformación de equipos técnicos puramente, o sea, de equipos de investigación conformada por equipos técnicos o por institutos de la misma zona. Puede ser dos institutos de la capital o dos institutos que si no son de la misma localidad, son del mismo departamento. También rescatamos esto como un aspecto positivo, esta diversidad de conformaciones de los equipos de investigación. Con respecto a los temas propuestos para los proyectos, la mayoría tuvo que ver con la situación o las condiciones de ASCO y con aspectos referidos a estrategias de enseñanza. Algunos referidos a la articulación dentro de un mismo instituto, entre los niveles de cursada. Y también hay un par que tienen que ver con la articulación entre el nivel medio y superior. Y después tenemos algunos otros más también muy interesantes. Con respecto a los desafíos que nos proponemos, que nos gustaría retomar al finalizar la diplomatura, tiene que ver con generar una segunda corte de la diplomatura para seguir profundizando y fomentando la investigación educativa. y continuar una segunda etapa del Plan Provincial de Investigación Educativa que tiene que ver con el financiamiento de algunos de estos proyectos resultantes de la diplomatura. Y si me permiten, quería compartir con ustedes la experiencia de Karina Barbujani, que es miembro de nuestro equipo y que ha cursado la diplomatura y recién se ha enterado que la ha aprobado y su equipo han aprobado la misma. No sé, Kari, si estás por ahí. Sí, acá estoy. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Anuncia, Boliva y yo participamos de la diplomatura. Hoy es feriado en La Rioja porque se conmemora el Día de Monseñor Angeleli, una figura importante para nosotros, los riojanos. Alicia está afectada a una actividad, por eso no está presente. Bueno, nosotros conversamos, es como complicado hacer la diferenciación entre estudiante de la diplomatura y a la vez integrante del equipo y participante desde lo organizativo, de alguna manera, en la misma. Pero bueno, voy a tratar de ser breve. Por un lado, quiero destacar las características de la plataforma. Ha sido amigable, pero de fácil acceso, pero lo que me parece que le haría falta es tener la posibilidad de bajar en PDF las clases para poder leerlas cuando no tenemos conectividad. Sobre todo, la gente del interior que tiene más dificultades que nosotros. Por ahí se puede hacer y nosotros no lo descubrimos. Por otro lado, está bueno rescatar el material bibliográfico. Fue puntual, pertinente, preciso, profundo y no mucho. Estamos acostumbrados a muchísimo material que no tenemos ni siquiera tiempo de ojear. Pero este estuvo realmente muy bueno. Las consignas de trabajo individuales y grupales, las consignas para la participación en foros, también estuvo muy buena, muy clara. Yo creo que nunca tuvimos que decirle a los tutores y explicarnos qué hace falta. Bueno, otra de las cosas que me parece importante destacar fue esta cuestión, es un detalle, pero a nosotros nos sirvió. Veníamos trabajando en Zoom, Zoom nos trae muchísimos problemas. Hemos tenido dificultades para conectarnos. Los profesores tuvieron dificultades para conectarse. Entrábamos tarde. Bueno, de hecho yo hoy entré tarde porque Zoom me genera problemas. Pero cuando planteamos la posibilidad de pasarnos a Meet, no tuvimos ningún inconveniente y lo resolvimos así. No sé si se puede seguir trabajando con Meet, pero para nosotros estudiantes fue como mucho más fácil. La otra cuestión que nos pareció como muy importante fue la flexibilidad a la hora de presentar algunos trabajos en los que nos demorábamos, ya sea por las actividades y las demandas que tenemos con nuestro trabajo. En el caso de los profesores que daban clase, había veces que no podían terminar a tiempo. Bueno, tuvimos así como una respuesta bastante positiva. Y bueno, no sé qué más, porque creo que todo lo que señaló Paula como positivo fue una mezcla de aportes entre lo que nosotros vimos como estudiantes, lo que nuestros colegas que participaron en la capacitación señalaron también, y lo que vimos como equipo. No sé si me olvidé de algo. Yo quiero destacar fundamentalmente esta posibilidad de que nuestras investigaciones, nuestros proyectos, digo nuestros porque nos sentimos parte de todo este gran equipo que trabajó la diplomatura, tanto los cursantes como el equipo de UNIPE, y para nosotros la posibilidad de tener una serie de proyectos de investigación para continuar desarrollando esa tarea y la posibilidad de implementar el Plan Provincial de Investigación Educativa a partir de este primer resultado. Digo primero porque espero que podamos seguir trabajando en la diplomatura y fortaleciendo el sistema. Para nosotros es de mucho valor, porque es un primer objetivo cumplido, en el que hemos podido sostener a gran cantidad de estudiantes en un territorio muy diverso. Y esta posibilidad de una diplomatura de manera virtual en nuestro territorio es maravilloso, permítanme las palabras. Entonces nuestra tarea posterior tiene que ver con la posibilidad de financiamiento, que estamos en esa instancia, y con el acompañamiento permanente del equipo para que estos proyectos de investigación se lleven a cabo. Tenemos dos desafíos. El primero está cumplido, que es que podríamos finalizar la diplomatura y llegar a buen puerto. El segundo es sostener estos proyectos de investigación para que se realicen efectivamente. Así que, digamos, es un punto de llegada, pero también es un punto de partida para nosotros. Muchas gracias. Oportunidad de contar. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Karina. Hay que se han ido sumando colegas docentes de la diplomatura también. Está Delia González, además de María de Laida, a quien ya saludamos antes. Así que gracias por sumarse. Nada, gracias por compartir la experiencia. Para mí, yo, Paula, te lo comentaba antes de que estemos en público. Es muy alentador también esto de que estén pensando en el financiamiento de algunos proyectos que han sido resultados del trabajo de todo un año, de los y las estudiantes fundamentalmente, del equipo docente y demás. La verdad que eso es, para mí, muy positivo y hace a la potencialidad, digamos, de este espacio formativo que en gran medida tiene que ver con eso, con promover, si se quiere, un desplazamiento, digamos, acompañar a que se ubiquen los y las colegas en la posición de productores también, ¿no? Y productoras de conocimiento encarando los proyectos de investigación. Así que, bueno, nada, muy buenas noticias. Y si les parece, ahora podemos habilitar un espacio para comentarios, reflexiones. No sé si hay colegas que quizás son estudiantes de la Diplo que se han sumado. En fin, está abierto para que conversemos en relación a estos asuntos entre todos y todas. Si hay alguna pregunta, algún comentario, no somos tantos, con lo cual podríamos abrir micrófono, me parece que no nos vamos a desordenar. Si alguien quiere comentar, preguntar, adelante. Bienvenida a la intervención. Bueno, para romper el hielo, nada más. Sí, bueno, para romper el hielo. Para romper el hielo, sí. Y sobre un tema que a mí, dentro de lo que es la investigación, me interesa particularmente, que es la historia oral. ¿Ustedes le dan alguna importancia especial? ¿Tienen organizada esa parte de la investigación? Que es, no sé, desde mi punto de vista, la primera forma de hacer historia. Y ahora nuevamente retomamos al ver que los académicos lo están aceptando de buena manera. De buena manera, hasta cierto punto. Pero, a ver, ¿qué onda con la historia oral, como método de investigación? Mira, en gran medida, respondo yo generalmente, cualquiera puede retomar la palabra, las estrategias de investigación que se van construyendo en el marco de la diplomatura están muy articuladas con las preguntas, con las preguntas iniciales y con los problemas que se van construyendo. Y a partir de ahí, con las estrategias más adecuadas, si se quiere, para ir acompañando esos planteos conceptuales, esa objetivación de las preocupaciones iniciales, que es bastante costosa siempre, digamos, la construcción de los problemas, pero una vez que van tomando forma, las estrategias metodológicas, bueno, tienen que ver con cuáles son las más adecuadas en función de esas preguntas. Podría o no ser la historia oral, digo, en función de, nada, lo que nos interesa conocer, no hay un capítulo específico, digamos, hay un espacio curricular dedicado a la historia oral, si vos estás preguntando eso, hay un seminario con empleo, Sí, es eso. Claro, hay un seminario sí con anclaje más fuertemente metodológico, que no está dirigido específicamente a la historia oral, sino acompañar, digamos, es muy, si se quiere, es muy dinámica, hasta te diría casi artesanal la propuesta de la diplomatura, porque tiene que ver con estos intereses iniciales y con ir dándole forma a lo largo de un recorrido a esas preguntas, a esas preocupaciones, que en general tienen que ver con, digamos, con la dinámica de trabajo de cada quien en las instituciones y las preocupaciones que a partir de ahí se generan, hay una toma de distancia en relación a eso para poder construir un problema y después acompañar eso con las estrategias metodológicas más adecuadas. El segundo seminario, que está más, de la DIP, lo quiero decir, que está más orientado en ese sentido, acompaña ese proceso, que es ad hoc, si se quiere, en función de las inquietudes, de los problemas que se vayan construyendo. No solo en el segundo seminario, digo, toda la formación es muy recursiva, digamos, está trabajando siempre sobre el mismo asunto, dándole forma, si se quiere, macerándolo, amasándolo, tomando distancia, tomando distancia, quiero decir, en términos de la construcción de un objeto, epistemológicamente hablando. Así que de eso se trata. Si hay un espacio específico de historia oral, no, hay un espacio donde hay un abanico, donde se presentan un abanico de herramientas metodológicas, de las que, digamos, de las que nos provee la investigación en ciencias sociales, si querés. Bueno, y ese es un poco el camino. La propuesta. Ok. Gracias. No, por favor. Gracias por la pregunta. Hay colegas docentes, igual que pueden explicarlo, a lo mejor que ellos quisieran intervenir, no hay ningún problema. Bueno. Un otro comentario, Karina, algo que quieras más sumar en relación a la... Podés contar que... Sí, porque te apuraste, por eso digo, si querés, hay margen, si querías comentar algo más en detalle, no hay ningún problema, en el doble rol de, nada, de equipo técnico, si se quiere, y también estudiante de la diplomatura, que te da una mirada como especial en relación a la formación. No, yo podría agregar que una de las cosas que me parece que estaría bueno hacer, que se hizo en el taller, que fue este espacio como de intercambio, este armado de dos pequeños grupos, y el trabajar entre nosotros como estudiantes, estuvo como muy bueno, pero ya era tarde, es decir, ya estábamos terminando la diplomatura y recién nos estábamos conociendo. La Rioja es chica, generalmente todos nos conocemos porque andamos todos por el mismo circuito, pero aún así no hemos tenido la oportunidad de trabajar y de conocernos en profundidad a nivel trabajo. Y lo descubrimos como muy potente a ese espacio. Me parece que estaría bueno iniciar este intercambio desde el principio. No sé si se puede por las características de la propuesta, pero para nosotros fue así como muy, muy rico poder compartir con el otro. Me sorprendió esto, cuando iniciamos el taller, que es el último módulo, nos presentábamos y nos reconocíamos recién, cuando ya estábamos terminando, esta presentación soy tal y trabajo con y hago esto y mi propuesta es esta, tendría que haber sido desde el principio, desde mi perspectiva. La otra cosa que me parece así como muy importante fue esta posibilidad que tuvimos de trabajar con otro. Por ejemplo, nosotras, que éramos dos del equipo de investigación, porque nuestros otros compañeros estaban en otra tarea, no porque nosotros no tuviéramos ninguna, sino porque además queríamos hacerlo. tuvimos la oportunidad de trabajar con una compañera de otro equipo técnico, que es el CAPEM, que es un área, un equipo técnico que trabaja en articulación con secundaria y asesora y acompaña principalmente a la secundaria en problemas que tienen que ver con disciplina, con sexualidad, con distintos problemas de la adolescencia particularmente. Bueno, ella integró nuestro equipo, fuimos tres las que trabajamos en una propuesta de investigación para secundaria fundamentalmente, pero así como nosotros se integraron otros equipos, otros referentes de los equipos técnicos entre sí, y esa también fue potente, además de este trabajo que comentaba Paula de articulación entre distintos institutos. Por ejemplo, estuvo bueno saber que hubo gente muy conforme con su propuesta, a pesar de ser la primera vez que hacía una propuesta de investigación, un proyecto de investigación, con todos los errores que ellos le encontraron, que las tutoras le señalaron, pero para ellos fue todo un logro, y me parece que eso es importante, que cada uno de nosotros pudo descubrir que aprendió, nosotros que ya tenemos años en el equipo, aprendimos, y eso que hemos hecho varios proyectos de investigación, varias investigaciones, pero otros que no habían hecho nunca, se animaron y lo reconocen como muy favorable y con ganas de seguir haciéndolo, entonces me parece que ese es como un indicador importante de que la propuesta está buena, que está bueno que sigamos capacitando, que nos animemos a elaborar proyectos de investigación desde el lugar en donde estamos, que ese es el objetivo del plan de investigación provincial fundamentalmente, pero creo que el detalle está en el acompañamiento que se le pueda llegar a dar a estas propuestas, porque el trabajar solo como que ya no va, entonces me parece que destaco eso como importante. Gracias, gracias Karina. Sabes que nosotros conversamos bastante con el equipo docente de la diplomatura, y la propuesta, digamos, parte de reconocer que la investigación es una tarea colectiva, y ahí la idea de que desde el momento cero planteamos el trabajo en equipo, con las dificultades que eso muchas veces conlleva, digo, en la virtualidad, pero tenemos esa intención, esa intencionalidad, digamos, y está buena esta repercusión que vos nos estás contando, y tiene que ver con un posicionamiento también, con cómo estamos pensando la investigación educativa efectivamente como trabajo colectivo. Así que, nada, gracias. Muchas gracias. Gracias. No, mientras Karina hablaba, me estaba riendo, porque Karina sería fantástico este encuentro retomarlo en las jornadas de investigación educativa de octubre, que organizamos desde la dirección, entonces esta instancia de diálogo con los colegas, que se inició en la última etapa de la diplomatura, puede retomarse en octubre y sostenerse en el tiempo. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Voy a ser muy concisa. Para mí ha sido un placer haber participado de este taller. Disfruté muchísimo de todos y de cada uno de los encuentros. Doy fe desde el lugar que me tocó compartir con el resto de los y las colegas, del grado de avance, de un martes al otro, de la circulación de la palabra, del pensar con colegas, del sumar, del aportar, del trabajo colaborativo y cooperativo, de las sugerencias entre unos y otros, de cómo una idea imprecisa, vaga, iba tomando forma y terminaba plasmándose en un diseño de un proyecto de investigación. Para mí han sido siete encuentros maravillosos, en los que me han permitido participar de lo que estaban queriendo hacer, que han compartido, se han animado a abrirse, a animarse a decir lo que estaban pensando, que yo sé que esto no es nada sencillo, con mucho grado de diversidad en relación con formación y desempeño profesional, y hasta donde puedo dar fe de la calidad de los trabajos que se han estado presentando, lo cierto es que uno más maravilloso que el otro, mucha reflexividad, mucho pensar en las prácticas y de qué manera potenciarlas, mejorarlas, enriquecerlas, así que para mí ha sido un espacio riquísimo, en el que creo que todos hemos aprendido, y creo que todos salimos con mayor conocimiento, de distinta índole, pero con mayor conocimiento, y ojalá que esto sea tan solo el puntapié de un camino que recién esté arrancando. Virginia, si no me equivoco es Virginia Ginocchio, que yo no la veo en pantalla, que es una de las colegas docentes de la diplomatura. Hola Virginia y gracias por el comentario. Muchas gracias. No la ve nadie, porque no se ve en la imagen. Estoy en otra reunión, perdón. No, está bien, no sabía que era Virginia. Nada, bienvenida y gracias. Bueno, en fin. ¿Algún otro comentario, pregunta sobre este proceso? Eso, ayer, digo, porque estuvimos teniendo una conversación paralela, si se quiere, en relación a esta misma experiencia, pero en la provincia de Santa Fe, conversábamos también sobre esto, ¿no? Como que hay casi, diríamos, un trabajo subjetivo en relación a los y las colegas, de posicionarse en un lugar, como, bueno, voy a hacer un, puedo poner en marcha una investigación y ahí hay mucho trabajo de parte del equipo docente para que asuman ese rol y para que se posicionen en relación a lo que les preocupa y lo que les ocupa de una manera distinta, que no es la mirada cotidiana, valiosa, por supuesto, pero de una manera distinta, que es la que involucra posicionarse en el lugar de llevar adelante un proyecto de investigación, de construir conocimiento en relación a esos asuntos, objetivarlos primero y construir conocimiento luego. Así que, bueno, era eso un poco el recorrido y nada, y las potencialidades de este espacio, que la idea era compartirlo y sobre todo recuperar la mirada de ustedes, de ustedes, Paula, Karina y demás, desde el territorio propiamente dicho. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de contar la experiencia y también nos queda el compromiso de una segunda instancia para el año que viene de contarles cómo fue el avance de estos proyectos de investigación, ¿no? Parece que es interesante esa segunda instancia, así que vamos a mantenerlos informados y contarles cómo se han ido y desarrollan. Y, por supuesto, nos vemos para una segunda instancia, seguramente. Bien, gracias. Bueno, si no hay ningún otro comentario o pregunta, vamos a ir cerrando. ¿Julia? Sí. Delia. Delia. Hola, Delia. Hola. ¿Qué tal? Bien. No, me quiero sumar, digamos, a los agradecimientos y al aporte que también significa para nosotros como equipo docente recibir todas estas impresiones, no solo del tránsito por la diplomatura, digamos, cómo se han sentido, cómo, qué cosas recuperan, qué cosas funcionan y no funcionan desde las cuestiones del campus y los archivos, mensajes, no mensajes, que llegan con respecto a cómo, bueno, cómo maximizar, cómo hacer, digamos, este trayecto más amigable y más fructífero para tanto participantes como docentes. Pero también compartir esto de la importancia, digamos, de una oferta como esta en el campo de la formación docente. Y a nosotros nos implica también un trabajo codo a codo con ustedes, ¿no? Porque, como decía Julia, esto es entrar en cada uno de los temas que se proponen, digamos, entendiendo, digamos, los aspectos territoriales, entendiendo los equipos jurisdiccionales, entendiendo las metas propuestas, los objetivos, pudiendo compartir muchas cuestiones de los contenidos que tienen que ver con los aspectos más metodológicos, pero que, al fin y al cabo, solo sirven para poder plasmarse y llevarse adelante en esa ruta que se plantea de fuerte carácter, obviamente, metodológico, pero, bueno, de este propósito de investigación educativa, por lo cual, para nosotros es un punto inicial de mucho conocimiento sobre la investigación educativa y sobre los aspectos más conceptuales y teóricos y prácticos, pero a la vez mucho desarrollo conjunto, mucho tránsito transcurrido conjuntamente con los participantes, con las jurisdicciones, con la coordinación, y eso para nosotros es un desafío inmensamente gratificante, digamos, y realmente lo disfrutamos en cada caso en que abrimos esta iniciativa, esta propuesta y compartimos con las preguntas que cada uno de ustedes se hacen, digamos, y poder poner sobre la mesa caminos posibles, discutir, digamos, caminos posibles, por qué mejores algunos y no otros, qué decisiones metodológicas tomamos, porque tomamos conjuntamente, digamos, para poder llevar adelante estos objetivos y este problema de investigación que se proponen, así que, bueno, primero agradecer este espacio porque realmente es muy importante y agradecer todo el entusiasmo también y toda la predisposición, digamos, y el valor que se pone, digamos, en una propuesta como esta desde, digamos, los equipos jurisdiccionales. Gracias. Gracias, Elia. Muchas gracias. Bueno. Nada, es un espacio de encuentro que me parece que también está bueno poner en común las impresiones de todos y todas en relación a este trayecto, compartirlo con otro, ponerlo en diálogo con otras experiencias, porque no son las únicas, sabemos, en relación a la investigación educativa en esta y en otras jurisdicciones, así que, bueno, se trataba un poco de eso, de invitar a la reflexión sobre estos asuntos y, nada, de encontrarnos como siempre, invitarlos e invitarlas también a que ojen, hay muchísimas propuestas en el marco de la Semana UNIPE, están todas abiertas a la participación, así que no dejen de anotarse en aquello que les interese, la idea es siempre eso, compartir experiencias, intercambiar y demás, así que, nada, son todos muy bienvenidos y bienvenidas y si les parece damos por finalizado este espacio en particular y nos estamos viendo, nos estamos encontrando y seguimos conversando. ¿Sí? Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.